Ay, 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 ay Ay, ay, ay No Vinieron, vinieron por mi sin tardar Donde quedo mi abrigo y mi afán Voy pa' allá all night Ajá, sin mucho nos vamos, volvemos con más Vinieron, vinieron por mi sin tardar Donde quedo mi abrigo y mi afán Voy pa' allá all night Ajá, sin mucho nos vamos, volvemos con más Y si escapamos acelera, agarra carretera Si no existe nos inventamos la manera La música que tú escuchas Dulce como una fruta Ya no cargamos ni con miedo ni con culpa Incierto, también se disfruta el elixir que libera Fluyendo por mis venas A veces es así Por lo que ayer lloramos, hoy tan solo reímos Si no me mueve el piso Salgo a buscar calor, me quema más el frío A veces es así Por lo que ayer lloramos, hoy tan solo reímos Si no me mueve el piso Voy a buscar calor, me quema más el frío Vinieron, vinieron por mi sin tardar Donde quedo mi abrigo y mi afán Voy pa' allá all night Ajá, sin mucho nos vamos, volvemos con más Vinieron, vinieron por mi sin tardar Donde quedo mi abrigo y mi afán Voy pa' allá all night Ajá, sin mucho nos vamos, volvemos con más Brilla, 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 brilla Luz de luna que jamás se agota Brilla, 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 brilla Refleja mi aura Brilla, 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 brilla La musa que tú escuchas Brilla, brilla, brilla Cuando se enciende la alarma Si no hace bien que salga Danza como el fuego hasta que llegue el alba A mí nada me limita Cuando me siento infinita A veces es así Por lo que ayer lloramos, hoy tan solo reímos Si no me mueve el piso Salva a buscar calor, me quema más el frío A veces es así Por lo que ayer lloramos, hoy tan solo reímos Si no me mueve el piso Voy a buscar calor, me quema más el frío Yeah, ah, yeah Yeah, ah, yeah Yeah, ah, yeah Yeah, ah, ah, yeah Brilla, 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 brilla Ah, ah, yeah Brilla, 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 brilla Ah, ah, yeah Brilla, 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 brilla Ah, ah, yeah Brilla, ah, brilla, brilla